Llega uno de los momentos más especiales para nosotros, que es cantar, pero cantar acompañados de la cantar, de la cantar, de Tony, y encantar, cantar, que bonito que cantemos. Nos gusta, nos encanta cantar, eso no pasa que todos hemos contado un poquito. Pues mira cantar está bien, pero cantar recordando como empezamos, lo que hacíamos hace tiempo en Santa Fe Peñitas, cantar, para vosotros, Viva la Vida. ¿Has oído? ¿No? Aquí es la guitarra, Carmen, de Mosa, Tony, y Dani, pues tú. ¡La batalla que la toco una vez! ¡Esta es la de Carmen! ¡La batalla que la toco una vez! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!